Yo estoy aquí con mi perra y Misha ¿Dónde estás? No sé Ay, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi Se llama Giselle Estamos jugando doors A la madre ¿Quién manda? Si nos matan ya valimos que eso, Giselle O sea, solo quiero que quede claro Man, no te metas a los clósetes Todavía no han parpadeado A la madrita ¿Parpadeó? No, no he parpadeado ¿Me salió Timothy? Vamos a sentar A la madre Tengo toda la geada en la pantalla Ay, ¿dónde está Giselle? ¡Giselle! Yo te digo sinceramente Ya llevo la llave, ya llevo la llave Ah, bueno Ay, ay, me lajeó todo Órale Órale, abrí Abrí Vámonos Vámonos Sería lo peor es que parpadea ¡Ah! ¡PARPADEO! Un rayo, fue un rayo, fue un rayo Un rayo Parpadeó Pero fue un rayo ¡Ay! ¡Ah! ¡Dice él! Yo pensé que era un rayo Se murió mi prima Te estás ahogando Yo pensé que era un rayo El Rush te mató Llegaste a la puerta de No mames Son los pis Ay, yo me salgo, mi cielo Vamos a dar otra partida Qué susto, me asustó ¿Cómo se llama? El viscoso ese feo ¿Por qué te saliste? Es que eso quería, la verdad Oluda Voy a ir a traer algo Ay, vos me reiniciás la pantalla Yo voy a ir a traer algo Bueno Vamos Como Voy a poder hacer directo cuando acabe una prohibición de derechos, con la escaseña de la experiencia. Bueno, ya. Ah, ¿qué estás? Vamos a ir a una que sea de la grande. Sí, una de tres, de cuatro. Aquí, ve. Ahí, ahí, ahí. Espero que alguien quiera jugar con nosotros, la verdad. No, 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 no. Ahí, ahí, cuatro. Ahí, no, ahí, tres. Hola, gente de YouTube, letra, no, 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 no. Se cree YouTuber, panda. Yo creo que... Quiere ser YouTuber, la verdad, la pobre. YouTuber, no me... ¿Qué? Sí. ¿Cómo que YouTuber? ¿Cómo vas en la búsqueda de huevos de... ¿Qué? Ya voy por el nivel medio. Ya voy por el... El... Solo me falta el medio y el difícil. ¿Para qué? Vamos. Ay, ay, ay. Abrí vos que... Ah, ya. Me salen... Es que a mí me salen los controles cuando alguien abre. Ajá. Dice el... Si nos quedamos, no se da dos solas que hacemos. No. No. No va el alma. No veo. Solo se... Abre, déjame. Yo solo te veo a vos. Voy chocando con todo. ¿Vamos todos bien, va? Sí, vamos todos juntos. Pase pa' acá. Diamante pa' aquí. Man. Ya aquí. Aquí, oye. Aquí. Te estoy siguiendo. Ah. Ah, 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 ay, ah. 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 Emite. Ah. Ya, ya. Este es de ella. Es de Diabeba. ¿Qué hay ahí? Nada. Ah. Es que había algo. Pensé que era en el cerebro. Apagame el envío, bolita. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? No, 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 no. Ya me perdí. Ayuda. Ah, ya, ya encontré a una de nuestras compañeras. Ya te vi a vos. ¿Qué madres? ¿Qué? A la madre. No te metas a la cama. No. Eh, me está en la cama. ¡Me encontré! ¿A dónde está? ¿Qué? ¿Qué? Ya, 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 ya la había encontrado. Y vos te la querías agarrar, babo. ¿Qué? Pues no. Es mía. No, no me tiene. Ahora me tiene. Ay. Ay. Es rayo, es rayo. Es rayo. Es rayo. A la madre. Pipilio, pipilio, pipilio. 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 No, no, no. No pipilio, carajo. A la madre. Me trae los dedos de la... Es que... Uy. Ay, me robaron. Ay. Ay. Ay, ay, ay. Hay que ordenar los cuadros. Ah. Ah. Yo fui la hurica. Carajo. Ay, aquí hay un chumado. Aquí hay un chumado. Aquí hay un chumado. Metelo, carajo. Sí, no. Ay, qué oscuro. Ay, no. Estoy hasta por el audio. ¡Sí me sale Timothy! Tengo miedo de que me salga Timothy. No, no me salió Timothy. Qué mendísimo. No. No. No, nosotras somos novos. Aunque vos se ponen... A ver. Ay, no tendré monedita. Como las Torres. Como las Torres. ¿Cómo las Torres de... La, la, no. Me hacía la... Las Torres de... ¡Aaah! Me metí, me metí en un closet. Salito, te vas a ver. Ay, ¿dónde está? Ya encontré la llave. No. No está en el... ¡Aaah! Creo que ella la encontró. Ya la encontré a ti. Sí. La encontré a la llave. ¡Ey! ¿Por qué a mí me dejan? No, 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 no. Parpadeó. No. ¿Qué? Parpadeó. Parpadeó, ¿verdad? Sí, parpadeó. ¡No, mamá! ¡No! No, ya no quiero jugar. ¡No, mamá! ¡Veis! ¡No, mamá! Al parecer estás teniendo problemas con Ruz. Las luces siempre parpadean cuando estás cerca. Cuando estás cerca. Y como yo no vi, o sea, con más choca que un topo. Esta, esta, pensamos que... ¡A la madre! Pensamos que era... ¡El rayo! Ajá. Gente, es que estamos bien mensas. Y topadas, y tocadas. Llegamos a la puerta 17. Estamos bien. Mejor vamos a un Tower of End. O vamos a un... Taya Ruiz, que se lo pasa por tu primer. O vamos a Brujeita y de la casa. A robar el banco. Vaya. Vamos. Se salió la otra persona. Antonella. No sé ni lo que canto. Vamos a Bruje y ven. Sí. ¿Sabes cómo sale así? De color negro. El fondo negro. No. Vení. Quieres tener los negros. Es que yo tengo un ahorro de batería. No, no sé cómo. ¿Cómo no? Aquí le das acá. No me acuerdo. Tutorial. Sí. Tutorial. Tutorial y como... Es información de cuenta, creo que era. Tema. A la madre. Ahí está, Aves. Tema. Veo que lo voy a poner. Tema oscuro. Ve. Ojo. Oscuro. Lo que era. ¿Trení por aquí? No. Ud, está. ¿Va? Mira, ahí está tu transformación. Gracias. 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 de la donna y tendrías rolos eh, lo necesitan ah, bueno, ya sigamos, vamos a Bruja y ven a robar en casa, todo de chiles todo de chiles, o mejor vamos a hacernos pasar así por niñas piernas que nos adopten y le robamos todo gente, si una de ustedes es esa persona, no perdona nos haré que aceptar a famosa bueno, ya vamos ay, soy yo soy esa yo no digo soy bien bonita, bien diversa también hasta y hay un capibara un perrito de un capibara que bonito un capibara insano ve la capibara la motiza insana vamos ay, ayúdame que niña ve dentro de un outfit para que te adopten vamos vamos a hacerlo vamos a poner niña una bonita y pierna como yo y una fecha no, este es que mejor un capibara un capibara un ingenio ya han pasado cosas que ya saben que pasan en Brujelles hay muchas cosas que pasan hay muchas cosas que pasan que pasan aquí en Brujelles así que así que más perturbadoras pero más perturbadoras de por vida así gente ayer ya estaba jugando con los gacha Yoshi Gamer y nos apareció una cosa muy turbia aquí no es que turbia ya ya me acabo de transformar con los gacha te voy a hacer un outfit ahí en estética no dije que conste bueno ya y eso y eso y eso movilizate hermano esta jugando en Roblox en Roblox te jugando en Roblox en una tablet de Brujelles en Roblox así ¿me entiendes? de seguro estas juegando un cartón de leche no esta jugando en Roblox en Roblox en Brujelles en Brujelles en Brujelles en Roblox no 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 claro entonces ahorita aquí acaba de aparecer algo tan perturbador pero tan perturbador es que no mira ahhh no que es esa mano ahí ahhh bueno ya ya que gordo córrele gordo córrele gordo córrele gordo no 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 deja aquí era tu pantalla ¿dónde estoy yo? a la madre se traba todo sí se traba esta cosa todo ese mensaje así de ¡pum! ¿dónde está? es que es súper es que quédate quieta quédate en ese lugar quiero caminar a ver que lo lobo tengo bien en Valerina tenemos aquí en esta casa que estamos vamos a poner una casa y vamos a robar pero ese concho es su madre pongamos nuestro carro de luz a la madre vamos a poner mejor la troca hay un niño a la par mía no mames esta ave pongamos esta troca hola apete a la cola como a tu mamá y a la lola no sé qué dije pero a ver subiste vamos no subiste estamos mirando ahorita subiste subiste te cambian no me salen los pantalones así apúrate 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 hola hola qué quieres no 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 mija está mal mija apúrate mija no me cargan los pantalones Así que después nos cargamos Vámonos ahí y pasémonos para la La otra sí No, yo me quedo acá Pasámonos allá, acá Para que nos cargue mejor el link Sáquenle, saquen esto Ahí está Corre así Qué pendejo No, man Ya me cargó un pantalón Vamos a la búsqueda de huevos Y le vamos a enseñar las direcciones Donde están cargando Vamos ¿Entonces? ¿Entonces la qué? Soporte No me sale Bueno ya Ahí estoy Mejor vamos a ver Vamos a enseñar Vamos a enseñar a dónde está la casa fuerte De la nueva casa Díganme a dónde están todas las casas De todas las casas Hasta de los de parque Estoy pelona Poner No te andas siguiendo Ay, chico Ay, está en el carro Ay, ya vas a ver lo que va a pasar cuando Cuando me va a la casa En modo bandeado Inactivado No, ya va bien Ok Pongo la casa nueva o qué Ya nueva Vueltele a la agua Así todo No, ya va a la casa La verdad ¿Qué color la pintamos? Rosada, verde, amarguilla Sino, llorado Verde Ay, no, ya va a la casa Ay, no, ya va a la casa No, ya va a la casa No, ya va a la casa Ya te doy lo que me hizo Te da Ay, te baneé por accidente Hija Te va a dar un perdedo Vení, vení Ya te voy a dar un perdedo Ay, no te va a mojar 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 Ay, que mi carita Me crees Porque mi carita Y me dejó Ay, se trabó Mi puerta Ayuda No, me quiere Te va a trabar Vení Vení a la casa Te le transportaste Te le transportaste A nuestro hogar Por fin Ya no pones la misma casa Vamos Te va a trabar Ay, anda conmigo el helicóptero ¿Ves? No, te voy a depanar Espérate Quédate ahí Quédate ¿Por qué Tomas Hasta aquí? Espérate de depanar Por favor Te voy a dar Te voy a dar Te voy a entrar Mi 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 Má 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 ¿Vos aquí vas a poner tu carro? ¿Qué me impago? ¿El cuerpo de penta se me inflo? ¿Cómo te gira un barán? Ya estoy flaquita Está flaquita Yo cuando me hago chiquita También se me 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 voy a llevar la caja de los props por si se nos antoja y ahora vamos a tener una casita mini de esas que ven de juegos voy a llevar el cartel y vamos a sacar la bomba a discreción voy a llevar la bomba y por si a casa no nos abren o no nos quieren abrir la bolsa de dormir la bolsa de dormir a mi es que yo tengo rancio así que vamos 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 empezamos ay aquí hay uno no está siguiendo un hombre ay no 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 me da miedo tu cara ahhh a la madre no me dejes espérame primero vamos a poner la casita aquí en el centro vamos a mejor mirar como te gusta en el centro en el centro en el centro te voy a hacer un outfit que te va a matar te hago un outfit carguen carguen pinches no se si sigue grabando la verdad ni idea ni idea bueno mejor hacerla porque no cargaron los pantalones en la servilleta en la servilleta no si y ahí estoy bien muy bien atético bueno después yo aquí yo voy a hacer no se están apagando y en la servilleta mejor ya se vamos a robar así sin permiso vamos a dar la capivara la motiza va la capivara la motiza nada más y no puede espera un poco esperame vamos a robar esperame estoy cariño va la capivara la motiza no Voy a poner nuestro saco Vamos Está abierta Vamos a ver Y voy a poner el saco A la madre ¿Dónde estás? y soporte la queso la queso la queso y la queso espera yo voy a agarrar el pisto yo no he hecho nada no he hecho nada donde estaba no, dale apretas a plantita también hace años que no que no juego rojo espérame que no veo baja tu mano apretas acá ya no hay dinero apretas ese dinero ahí está tu pedido acuérdate que hay que salir antes de que venga la señora ya viene señora ya viene salí salí ya viene la señora a la madre señores, señores, señores no es que la calle hay de donde esté salido 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 Yo voy a estar buscando, y te voy a decir el nombre de la casa. ¿Dónde andaste? Yo fui a otro bar... ¡Encontré una casa! Aquí en la... en la casa 12, en la casa 12. Esa es mía. Esa es mía. ¡Ay! Esa cocina. Ah, pero es una cocina y ella no sabe qué pasa si viene de la casa. Porque es un bien de iniciada del bien. Vea, te dije. Por cierto, ahora te pasa enfrente de ella, ¿cómo que viene de la casa? Yo voy a robar. Explótala. ¡Explótala! Llévate el mono. ¡Va a la capebra! ¡Ahí está! No se mueve. ¡Va a la capebra! ¡Está bien rechicida de ruidos! ¡Vámonos antes de que ven! Tiene el de... ¡Vá a la capebra de ruidos! ¡Vá a la capebra de ruidos! Tiene el mono, no tiene el mono. ¡Qué es que puso blanco el cielo! ¡Ay, ala m3! ¡Vá a llover! ¡Va a llover! ¡Está lloviendo! ¡Aquí hay otra casa! y allá va a haber otra pero hay que otra tocina y dejo abierta la casa metete rápido acá podemos pasar también papayada ya estoy en la caja sale, sale, sale rápido, rápido, vamonos, vamonos vamonos, antes de que re llegue la tocina no, no, no no te transportaste a la casa a la casa a la casa 18 aquí a tal que la rateamos bueno, voy a seguir buscando casas en las cámaras a ver si encuentro una más corré me encontro una estoy comiendo la mano hay un hotel premium creo espérame pondré unas casas ah, sí, ya la vi no, no, no la que acabamos de robar pues no vale vamos a volver a robar no, porque no se ha generado el molio que hay si ya lo generaron ahí está la tocina ahí está la tocina y esa la tristeza no, no se ha regenerado el de esta casa hay un tocino hay un tocino hay un tocino voy a volver a robar esta casa voy a hacer un protip voy a robar la casa vámonos a un parkour ya borramos ya borramos ya robamos todas las casas ya me aburrías ya un poquito de grabación ay, qué poquito gente o sea, nosotras pensábamos que ya no estaba grabando la madre y sigue grabando o sea hello yo papaya yo papaya ¿quieres papaya? sí va es que sí será Gisela no te invito a papaya no hay que meternos a un parkour gente perdónen si hay interferencias vaya, mira uno, dos más, más está aquí ahora que aquí para bueno, Adonay ya quiere comer vamos a ir a comer bueno, gente yo sé ¿quieres jugar parkour rock? ¿cárrales parkour? yo iba a jugar el de la roxy el de escapantosino ¿cárrales? vaya, me metí a parkour rock bueno, ya qué huevo de salirse cuesta coesta vamos a ir alborde pero albico hay como cuando se hay ay, 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 en serio aquí hay no, 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 no 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 no, 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 no no, 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 no ay que rápida hace tiempo no jugaba este juego ay me caí me caí ayer una cocina fiesta si igual que la de brujil esta cocina es nuestra hacker es nuestra hacker ayer nos encontramos a hiena tengo 17 voy al nivel 17 voy a por el nivel azul espera a mi yo sigo por el rojo se me descontrola va a ser su emoticina sana hay una que se llama shakira boludo que tiene rojo carajo no mas es que no es que yo juego este juego mas inconfugas son mas francampo no mas vamos a hacer esto vamos a hacer esto y vamos a conoces el del tocino no se me cuesta porque lo tengo la verdad yo no lo puse a jugar es que le presté mi cuenta a otro primo el losti quiero jugar hay un juego hay un juego donde puedes conseguir avatar gratis puedes vestirte de cualquier personaje ya se mejor va a mojar no se me cuesta contagiosa no pues metete a este boy yo ya no lo jugué hace años que no juego esa madre después vamos a este tower este es bien fácil pero es que como la torre del infierno se oye que es la torre del infierno a la madre a la madre que dañada tenes no, no es así mira la mía mi es bravo si es limpia mitad de mi hija y vos todas y vos toda raya obvio que siempre vamos a mirar no vamos a traicionar no vamos a traicionar a nuestra raza humana si debemos ser humanos o sea si a mi me convierten en cerveza o a vos te convierten tengo bate y botella ¿dónde estás? no Kisi no manche me atraparon no Kisi la llevaron de abajo Kisi no no me desmadrar me desmadrar tía Paula vaya tío vos fuiste el que me ahogaste a mi me ahogó la rubia allá van yo voy a seguirlos no me importa la latinoamérica porque quiero salir de ahí saquen la latinoamérica a la madre a la madre tocaba uno y se murió ajá atrapen a tu sino ya casi estrapó mátate no de mí no sonrábamos la latinoamérica no sonrisa no sonrisa mandamos venga cuidado agárralo eso no manche me pegaron a mi igual a mi igual ahí está ahora sí está tosiendo y le hicieron un montón de los detras ¿dónde está bonita? no, no toques ahí y el que saca y la queza lo tengo atribilada no puedo salir me valía no, no puedo mira lo que dijo mira lo que dijo mira mira es estúpido no me bajaste nada de lo que voy a llamar agarrala no te hiciste una de las buenas me mató mira el tocino muere la rubia ahora está desde la buena estúpida muérdate no me pasó esa cosa ahora eres una de las nuestras ven acompáñame yo te protegeré agarra armas yo te ayudo déjala déjala estúpido es mi amiga no es la tuya pendeja me salió me voy a tomar una quizá me te saca no dale a hacer mi chines si me dejaron ir agarra la rubia ya te lo dejo agarra 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 no quisi 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 aaaah vamos ahora sí es el terremoto es el terremoto ay no ya he perdido morirte no importa hay que ir rebukando con risas nos va a comer vamos a pedir la carne podemos pedir o vámonos y ustedes que tengan para comer nada grisi la grisi la grisi vía feliz con su papá ahí el papá ya está comiendo dos pedazos de papá ya está de verdad No, se lo fue Bueno, yo No, no te salgas Pero hay que jugar Ay, mija Bueno, hasta aquí El video de hoy Bye